Nosotros podíamos mudarnos de este localcito a esta, a esta agresividad Y en una ocasión estábamos ya desesperados y el apóstol eléctrico, usted sabe Presión, presión, presionando, empujando, empujando Y en una ya estábamos un poquito alterados Y yo decía Señor, pero ya teníamos todo como planeado, que es lo que pasa Que es lo que ocurre Y recuerdo que yo me postré y le dije Padre Yo necesito que tú me permitas ser parte de ese crecimiento De ese ensanchamiento de tu casa Yo quiero pertenecer, yo quiero sacrificarme Porque hubiésemos hecho alguna inteligencia y como que no hubiese funcionado Y era mucho y cada día era más dinero Y cada vez que teníamos un presupuesto como que se alargaba Y recuerda, se ponía grande Y gloria a Dios, si yo recuerdo que yo me postré en mi habitación Y le dije, yo quiero ser parte, no me deje fuera Yo quiero pertenecer a ese esfuerzo Yo quiero hacer ese sacrificio Y así mismo Muchas veces nosotros pensamos Que nuestras ofrendas son limosnas Las limosnas y las ofrendas y los diezmos Son muy diferentes Diga, son muy diferentes Diga, son diferentes Las limosnas van para las personas que están allá afuera Indigente Para si algo le sobra en el bolsillo Usted ve algo Para regalárselo a cualquier persona Para salir a la calle Si tiene alguna entidad benéfica Que usted ayude Que se yo Algunas cosas que son ofrendas Versión limosnas Pero en este altar Es pacto En este altar es sacrificio Lo que tiene que venir Aleluya Este altar es de sacrificio Este altar es de sangre Este altar es sangre Que se ha derramado Usted vio esa sangre que usted tomó Representando a Cristo Eso es el altar Entonces muchas veces tenemos cositas Y nos confundimos Pensamos que porque hay muchas cosas Está cómodo Está todo bien Y no es así La ofrenda es pertenecer Si usted no sacrifica Usted no pertenece Pertenece el cuerpo Pero su espíritu Su mente No Si usted no sacrifica en su casa Usted no puede decir que es su casa Porque hasta la mujer lo saca para afuera ¿Sí o no? Lo echa para afuera Igual Igual Porque ya ahora las mujeres Tenemos que producir igual Ahora si la mujer no produce No sacrifica Guarda todo El hombre dice Empieza a ponerle rayita A ver como que lo va a hacer ¿Entiende? Porque no la ve igual Entonces En días pasados Quiero contarle algo breve Para Que nos paremos Y ofrendemos Y diezmemos Nosotros estábamos en la casa De Chave Y Chave me dice Y ya podemos tomar La guayaba En mi casa Hay mucha guayaba En mi casa No hay nada Pero tengo que decir En mi casa hay muchas matas Especialmente Estamos entrenando una De unos aguacates Que tan hermosos Hermosos Hay coco Nos pasamos una tarde Comiendo coco Tomando fruto Y la pasamos muy bien Muy bien Y cuando llega Y el momento Como del postre Dice Mire y la guayaba Y yo no Eso es para ustedes Eso es para ustedes Pero Yo tenía Una guayaba En la mata Que la estaba ubicando Y cada vez que yo salía En la mañana Yo le ponía como hojita Para taparla Porque cada cosecha Yo siempre hago Como un experimento De a qué tamaño Va a llegar Porque son grandes Y mientras más crecen Más dulces son Yo aquí Y estaba yo Mira Eso se armó Una matadera Con esa guayaba Y yo Ay Dios mío Que no la vean Que no la vean Que no la vean Que no la vean La guayaba Y cuando Todo el mundo comió La pastora Todo el mundo No cojan Cojan Y yo con ellos Ay Padre Que esa guayaba Por favor No la vean Porque es que Es que yo quiero saber Cómo Cómo se siente Qué tan dulce es Sentarme así A comérmela Bueno para no cansarle El cuento Déjenme decirle Que cuando se fueron todos Yo salí al patio Y dije Oh pero está ahí La guayaba todavía Wow Qué bien Y la tapé Más la guayaba Pero Vamos a decírselo Rápidamente Al otro día Llegó la trotontona Mi mamá Llegó la fuerte Mi mamá Y cuando mami llega Y estamos hablando Y conversando Cenamos Y entonces Una ya salimos Yo salí a acompañarla Afuera Ella hizo así Empezó a mirar Y empezó a atentar Las otras guayabas Y a ella le gustan Las guayabas Pero yo le he llevado Mucha guayaba Y yo dije No ella Ella no creo Que quiera guayaba No Y empezó a atentar Y como que Ninguna le gustaban Y yo Ay Dios mío Que no la vea Que no la vea Que no la vea Estaba grande yo aquí Te la perdiste Y cuando mami Está tentando Tentando Y dando la vuelta Y yo Padre Pero mami de verdad Quiera una guayaba Pero que coja una de esas Y ya Porque hay más Y mami Soltó todo Y como que no Y ya se iba Y vino a mí Así como el espíritu Y dijo Mira Dásela la guayaba Búscala Y dásela Sacrifica esa guayaba Oye Algo sencillo Y yo Dios mío Pero como Ella te ha dado Tanto a ti Ella te ha dado Tanto Te ha dado La vida Te ha dado Tanto Todas las cosechas De aguacate de ella Todos los mangos Todo Dásela Y yo Mami Mami Pero se parecía Y de la devolví De la puerta Y fui Mira esta mami Le gusta Y mami hizo Wow Y abrió los ojos Y dijo Esa es la que yo quería Dice mami Esa es la que yo quería Que wow Me encantan Y mami abrió Sus ojos Tan hermosos Y tan contenta Que yo Yo me sentí Tan llena Solamente con la expresión Que ella usó Tan satisfecha De sacrificar Esa guayaba Que yo quería Y dársela en sus manos Que para mí Fue un regocijo Tan grande Que yo dije No pero se la había Dado antes A veces estamos Guardando cositas De que para nosotros A veces queremos Comprarnos cosas Extraordinarias Para nosotros Pero esto se trata De sacrificio Esto se trata De sacrificar La guayaba Se trata De sacrificio Nada Nada No he visto Nada grande En la biblia Que se haya Expansido Que no haya tenido Sacrificio Iglesia Así que yo te digo Ay que va a sacrificar Algo tienes que sacrificar Para que realmente Pertenezcas Así que ponte de pie Iglesia Ponte de pie Vamos a Sacar nuestros Diezmos Nuestras ofrendas Le hacemos un llamado A las personas Que están ahí Por la red Sacrifiquen Esto se trata De sacrificio Porque lo que te sobra No es sacrificio Para el altar No lo es Lo que te sobra No lo es Escúchame bien No lo es Es sangre Es sacrificio Así que si hay Alguna persona Que entiende Que tiene que Despejarse Y que tiene que Decir Que se desliga De toda Limosna Para el altar Desligue De toda limosna Para el altar Señor Dice que Él Dice Se hizo Pobre Para que Nosotros A través de eso Fuéramos Ricos Él sacrificó Él si Sacrificó Él bajó De su trono Dice la palabra Que él se hizo Pobre Para que Nosotros Seamos Ricos Y dice Que no puede Venir a la casa Con las manos Vacías Aleluya Aleluya Una alabanza De corazón Pero pertenece A base De sacrificio Así que yo le hago Un llamado A todas las redes Pueden depositar Por ahí está el Berifón También La chica de los sobres Donde están los sobres También hay sobres En la silla Creo que hay sobres Por ahí también Pueden depositar Ofrendas de pactos También Que es otra cosa Yo creo en la ofrenda De pactos A nosotros No ha funcionado Varias veces Es como un cliché Para nosotros Pero nosotros Creemos Cuando se quiere Como venir un torbellino O queremos desatar Algo grande Algo grande Nosotros compramos Un camión Esta semana Y eso fue una ofrenda De pactos Que hicimos Yo creo en la ofrenda De pactos Iglesia Así que sin más Vamos a ponernos De pie Y pasen por aquí A diezmar Y a ofrendar Bendiciones Iglesia Siempre recuerden Dios tiene más Que darte Que tú Que pedirle Acompáñenme Con sus palmas Pase con júbilo A ofrendarle El Señor Él ha sido bueno Aleluya Todo gobierno de la creación Se postrará Se postrará Solo ángel grande El gran yo soy Solo hay un dios Que reinará Por siempre Suyo es el reino Que no acabará No acabará No acabará Él es amor Eterno 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 Desesperanza Y salvación Eterna Se escuchará Por siempre Que adoraremos Y adoraremos Solo al reino Eterno Eterno Él es amor Él es amor Eterno Nuestra esperanza Y salvación Eterna Nuestra canción Nuestra canción Se escuchará Por siempre Y adoraremos Solo al reino Eterno Y adoraremos Solo al reino Y que los santos Se levanten Que el redimido Ahora cante Nuestro Dios es fiel Nunca, nunca Cambiará Que los santos Se levanten Que los santos Se levanten Que el redimido Ahora canten Nuestro Dios es fiel Nunca, nunca Cambiará Él es amor Él es amor Él es amor Eterno Nuestra esperanza Y salvación Eterna Eterna Nuestra canción Se escuchará Por siempre Y adoraremos Solo al reino Eterno Él es amor Él es amor Eterno Nuestra esperanza Nuestra esperanza Y salvación Eterna Nuestra canción Se escuchará Por siempre Y adoraremos Solo al reino Eterno Eterno Quiero Quiero ir con ellos Enseñar Con su corona Con su corona En vez de cruz Jesús Oh Dios Oh Dios Yo quiero ir con ellos Para encontrar A mí Jesús Él es amor Él es amor Él es amor Él es amor Eterno Nuestra esperanza Y salvación Eterna Nuestra canción Nuestra canción Se escuchará Por siempre Y adoraremos Solo al reino Eterno Él es amor Él es amor Él es amor Eterno Nuestra esperanza paz y salvación teretherla Nuestra canción Se escuchará Por siempre Y adoraremos Solo al Reino Eterno Aleluya Dele ese aplauso bien fuerte al Señor Gracias por ver el video 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 Dile alguien Dile Dice Gracias por ver el video Dice Dice No hace falta Dice 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 No podemos operar Dice 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 Dios Dice 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 Que a los antiguos ellos también indagaron por el Espíritu sobre qué persona, qué tiempo, cuándo y dónde Se iba a manifestar lo que ellos iban a profetizar y oye lo que dice el apóstol dice el que a ellos Se les reveló, voy a decir que Dios revela que no para ellos estaban recibiendo esa profecía Sino para una generación que venía después yo voy a decir algo a ver si estamos preparados Para saber hasta qué nivel de tu capacidad, tienes que tener cuidado en si tú eres preparador o tú eres el enviado Tienes que ver a ver si tú eres el puente Aquí vamos a ver si es verdad que somos evangélicos Yo no sé si tú estás, no sé si tu capacidad te da para tú decirle al que está a tu lado yo seré el puente Porque aquí yo no quiero brillar, yo lo que quiero es que brille lo de Dios Si es contigo o es conmigo pero que Dios se ha glorificado No, 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 es que el sistema va a funcionar contigo y sin ti esto va a funcionar como quiera Dile a alguien, dile no te enojes conmigo papá que no fui yo que me puse, fue Dios que me marcó Fue Dios, fue Dios, fue Dios, dile no pere conmigo, oye que grite gloria a Dios Entonces viene el problema con la iglesia porque porque entonces cuando la manifestación del cumplimiento Se empieza a manifestar, empieza la guerra fría Lo más fuerte dentro de una iglesia se llama la guerra fría La guerra fría hermanito Dios te bendiga pero detrás Eso es guerra fría Ellos saben que Dios se está moviendo pero se hacen los indiferentes Con tal de que el servicio a Dios no funcione para luego entonces decir Que no eran los que estaban dirigiendo los capaces de dirigirlo Te tengo noticia en este día Mira a lo que Dios llamó También los capaces de dirigirlo Entonces hay gente que no entiende como tú tienes tan poco tiempo Y tú estás dando esos números tan grandes No, 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 no La gente no entiende como tú en tan poco tiempo Está dando la manifestación, los números que estás dando Entonces ahí viene la crítica El juego de congestura mental Diciendo es que yo no entiendo como, por qué razón, de qué manera Alaba Yo no te acepto, prepárate a no ser aceptado Porque los aprobados por Dios tienen que pasar esa etapa El no ser aceptado por mucho Hay gente que te va a llevar manito y manita Mientras tú estés sentado en el banco con ellos Pero el día que te caiga la gloria Y te pongan de líder de avivamiento El día que te pongan a sustituir al pastor Ahí de una vez se le va a meter el espíritu de Saúl Y va a coger su lanza Pero te tengo noticia Saúl Coge la lanza que tú quieras Que yo sé que iba No, no, parece que usted no vio matri Usted no vio matri Aprende aquí va Aprende aquí va Dile, me estás atacando Aquí va Pero tú no Dónde están los matri espirituales aquí Aprende aquí va Dile, me están atacando Pero yo sé Levanta tu alabanza de guerra Alaba la gloria, baby Agarra a alguien ahí Dile, yo sé atacar Pero yo también sé que iba Parece que usted no vio matri Usted no vio la película de matri Aprende que iba Es que no No, no A todo lo que dicen Tú le puedes prestar atención El problema de mucha gente aquí Es que prestan su oído A todo lo que la gente se dice Te tengo noticia La palabra Se toma de quien la dice Ofende El que puede No el que quiere Alguien entiende Lo que estoy hablando En este día Ofende el que puede No el que quiere Todo sé si usted está entendiendo A su nombre Tiene que aprender a medir Si la opinión Es de alguien Que ora más que tú Tú tienes que ver Si ora más que tú Si ora más que tú Entonces posiblemente Se puede escuchar Pero si no está haciendo Porque hay gente Que ni lavan Ni prestan el asunto ese Todo le molesta Nunca están de acuerdo Que no, viejo Pero esto tiene que Seguir funcionando Si tú no estás dispuesto Dios va a usar los niños Pero la obra de Dios No la detiene nadie Y le voy a decir algo La mayor evidencia De que usted ama El liderazgo de su casa Es haciendo y poniendo En práctica Todo lo que ellos Le han enseñado Da lástima que hayan iglesias Que no funcionan Si los pastores no están Entonces eso significa O que usted no está Aprovechando sus enseñanzas O que hay deficiencias En lo que se dice Pero cuando el sistema funciona Porque ya papá enseñó Como es Saluda a alguien Dile aquí estamos preparados Ya dile Dile aquí estamos preparados Dile aquí sabemos Pelea contra Goliat Y ver Ay donde está el pueblo Dile aquí sabemos Aquí sabemos Aquí sabemos Aquí sabemos Sube tu alabanza de guerra Alaba la gloria de Dios Pablo Pablo habla Pablo habla Algo poderosísimo Y él sigue hablando Oiga bien Porque hay que tener Una capacidad plena Si hay capacidad De comprender El que es pleno En la capacidad Comprende todas las cosas No se ofende por nada Porque él te entiende Lo tercero que él habla Es Compre Todos Cuál sea la anchura Hay personas que se dan El lugar que la gente Le da No el lugar que el cielo Tiene para ellos Entonces de repente Pablo consigue un joven Talentoso Pero no tenía La capacidad plena Respecto al llamado Que tenía Timoteo Cuántos son Timoteo aquí Timoteo tenía un llamado Poderoso Pero, pero, pero Tenía una guerra De menosprecio Entonces Pablo Tiene que agarrar La autoestima De Timoteo Y fortalecerla Porque él se estaba Menospreciando Él ni sabía El valor que él tenía Porque él era joven La juventud Tiende a ser marginada En esta sociedad Y a minimizarla Decir que son débiles Que son esto Que son aquello Pero bíblicamente Hablando no es así Dice que Pablo Agarra a Timoteo Y empieza a fortalecer Su autoestima Porque usted puede Tener llamado Pero si usted no es fuerte En lo interior No va a funcionar nada Porque tú serás lleno De gloria Cuando el Espíritu Te toque Pero cuando yo diga Que lo que tú sientes No es de Dios Tú me vas a creer a mí Porque tu autoestima No es así Yo no habito gente Que para yo entender Que Dios lo está usando El pueblo tiene que decirle Dios te usó Lo hiciste bien Y si alguien no le dice eso Dice wow Me fue mal Porque tiene la autoestima Baja Pero cuando alguien Tiene su autoestima fuerte Aunque tú no aplaudes Él sabe lo que está hablando El primer like Te lo da tú mismo Ay, ay, ay Si alguien te pregunta Tú eres un creído Dile si yo soy el creído de Dios Porque yo creí Lo que salió de su boca Déjame tranquilo Yo creí lo que Dios me prometió Date tranquilo A su nombre Pablo agarra La autoestima de Timoteo Y hay una palabra completa Oiga bien compuesta Menos precios Los economistas de la casa Y los mercadólogos Saben que Cuando un producto Se le baja de precio Es porque Una ya no funciona Dos perdió el valor En el mercado El tiempo Lo devaluó Tercero De repente Ya no ten temporada Son muchos factores Algo pasó Pero de repente Él dice menos precio Es decir Un precio que es menos Es decir Tenía un precio alto Pero en el menos precio Le bajaron 10 Le bajaron 20 30 40 Y Pablo dice Nadie tenga en poco Tu juventud Si no se Ahí está tu capacidad Tú tienes que ser Capaz De ser ejemplo La multitud No es lo que tú dices Sino es lo que tú hagas Él dice aquí Para que seas plenamente capaces Y entender Número uno Anchura Diga conmigo anchura Longitud Profundidad y altura Los ingenieros Arquitectos Que estaban aquí Conocen otro término Bastante profundo Y de conocer Porque tu capacidad Primero tiene que ser Amplia Ancha Entonces El ejercicio De la piedad Que habla el apóstol Dice Ejercítate para la piedad Porque no hay Forma alguna De anchar O profundizar Sin un ejercicio Previo Por eso aquí Nunca la capacidad Está de más Es lo contrario Lo que me hace a mí crecer Es yo prepararme Para lo que viene El problema es Que si llega el turno De manifestar Dios Lo que ha prometido Y no te encontró capaz Será como la parábola De derramar el vino Sobre un odre viejo Se va a romper Porque te llegó el turno Y tú no estás preparado Y como el tiempo De Dios no espera a nadie Sino que todos Hemos sido llamados De estar preparados Para que cuando venga El momento Se manifieste lo de Dios Entonces tú puedes Perder bendición Por falta de capacidad Entonces lo que tú Tienes que agarrar En este día Es tu mente Y fortalecerle En el conocimiento divino De Dios Y estar listo Para que Dios manifieste En ti todo lo que Dios dijo Ese nivel de capacidad Te va a dar Un nivel de resistencia Que Santiago habla De que cuando tú tienes Ese nivel No hay que pelear Él se levanta En Santiago 4-7 Y él dice Someteos a Dios Resistir al diablo Oiga bien Yo nunca había Cuando usted lee eso Usted dice Pero esto es una locura Porque a mí me enseñan A pelear mediante la oración Mediante los ayunos Y aquí Santiago está diciendo Que si yo me someto a Dios Nada más tengo que resistir Y el diablo Huirá de mí Increíble Nunca se dijo Que después de 40 días Él podía huir de ti Pero si le resiste Entonces ¿Cómo tú resistes? Si no tienes la capacidad De aguantar Lo que Santiago está hablando hoy Cuando tu capacidad fuerte Está en el nivel pleno Del conocimiento de Dios Tú estás frente a la tentación Y antes de que la tentación Mueva tus emociones Ya la razón Entró en funcionamiento Y te dio la capacidad De sentarte a la mesa Junto con la tentación Y determinar Si lo que te están ofreciendo Conviene o no O si es conveniente Hacer el intercambio Lo que ella te ofrece Con lo que tú tienes Eso no es para los muchachos Eso es para otro nivel La capacidad Mire hay gente Que no pueden pasar Por los lugares De donde Dios los sacó Eso se entiende Porque hay un nivel Donde todavía Tu capacidad no te permite Pasar por el colmadón Donde tú bailabas Pero llega un tiempo Donde ya tú Ten plenitud Que tú entras al colmadón Donde Dios te sacó Pide un refresco de uva Te lo bebe ahí mismo Le predica al colmadero Prende la bachata Y nada pasa Dile a alguien 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 Dile Eso era antes Que diciembre Me ponía a temblar Y cada vez que llegaba Noviembre Se metía como un tembleque En los pies Pero ahora Diciembre vino Y nada me pasó Porque ya yo tengo Otro tipo de capacidad No, 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 no Dile a alguien Dile a alguien Yo no me fortalecí aquí Dile no fue aquí Que yo me fortalecí El corazón que yo hice fuerte Fue este Unaca Dile a alguien Dile fortalece tu mente Y los demonios No van a tener acceso Fortalece tu mente Y las tentaciones No van a tener acceso Fortalece tu mente Y la envidia Vámonos, vámonos Se fuerte aquí Dile conmigo aquí Aquí, aquí Fortalece aquí Aquí Fortalece aquí Y el diablo No va a poder detener A una mente fuerte Acá tú ya Yo siento una gloria aquí fuerte Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundante De lo que pedimos Y entendemos Según el poder Que actúe en nosotros A él sea la gloria Diga conmigo Yo estoy listo Esta palabra es clave Para el tiempo Que le tocó vivir Yo estoy tremblando Aquí está mi maestro Bíblico allá atrás Sentado Su nombre sea la gloria Catoa Calla Mire La capacidad La capacidad Que Dios pone en ti Te la da con la idea De que tú seas indetenible En todo el ambiente Que tú te rodeas Cualquier es santo En una iglesia Cualquier es de Dios En un ambiente sacro Pero donde Daniel Fue santo No fue en la iglesia Sino en Babilonia Diga conmigo Los números No son aquí Son allá afuera Donde nadie te ve Donde solamente Te quedaste tú Y tu integridad Ducata Manacaya Cualquiera puede ser Una mueca Para que la gente Crea que tiene Lo que no conoce Porque estamos viviendo En la generación De cristal Y de fantomismo Y de falsedad Donde se quiere vender Una imagen De algo que no tiene Simulando una gloria Que no han vivido Usted cree que el que se encontró Con la gloria De verdad Tiene que estar Haciendo mueca Inventando testimonios falsos En las redes sociales Para llamar la atención Busque los famosos Hoy en día Su fama es Por hablar un grupo De cosas Sin sentido En las redes sociales Que despiertan El morbo De todos los humanos Pero los hombres Que cargaron gloria En la biblia Brillaron Porque manifestaron El poder de Dios No fue sonido Ni que voy a decir Esto para sonar Así son los famosos De hoy en día Pero cuando usted Laba la biblia Lo que causaron Fama y movimiento Fue aquello Que le cayó la gloria Aquello que fueron capaces De decirle al sol Detente en gabaón Yo no sé De qué manera Tú quieres llamar la atención Pero Josué Le dijo al sol Que se detenga Y hasta el día de hoy Josué se volvió famoso Moisés se volvió famoso No por hablar cosas raras En las redes Sino que le dijo Al mal Ábrete Que voy para allá Sino que le dio Sino que le dio Que le dio Gracias. 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 Mira como lo de Dios en usted va a empezar a fluir automático. Sonday. Porque a veces no es reprendir un demonio, es saber quiénes somos. Yo he visto evangélicos que si no hacen una oración de reprensión no empiezan el culto. Porque ellos creen como que las tinieblas son más fuertes que la luz. ¿Sabe qué? Yo aprendí en este nivel que Dios y yo somos mayoría donde quiera que lleguemos. Lo que tiene que invocar y tirarse son los diablos y los brujos por ahí. Porque llegó algo que le hace resistencia. La iglesia no ha sido llamada para vivir con miedo. Porque no nos fue dado espíritu de cobardía. Suelta el miedo en este día. Estoy hablando, estoy hablando con gente de guerra. Suelta el miedo. Lo que Dios te dio es demasiado grande. Lo que Dios te dio es demasiado grande. Para que tú ibas con miedo y de temor. Estoy hablando contigo. Estoy hablando con la gente de guerra. Que van a pisar lugares aquí que los ángeles no pueden. Estoy hablando con gente que va a pisar lugares. Que la malicia van a tener. Bueno, se metió Dios por ahí. Cuidado. Mira, mira, mira. Desata lo que tú tienes adentro. Boca, tú es cocó. Desata lo que tú tienes adentro. Tú eres la mayor evidencia. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Algo está pasando en la multitud ahora. Estoy hablando con gente que el diablo lo atacaba con dardos. Pero ya esos dardos no van a poder detenerte. Diga conmigo, eso era antes. Remenso. Eso era antes. El que me llamó me capacitó. El que me llamó me dio la altura. La profundidad, la longitud. Alguien alabia bien este día. Yo no sé si tú estás preparado a mover los pies conmigo. Pero cuando a Pablo la víbora lo picó. Pablo no se quedó llorando. Pablo dijo, no, a mí no me importa la picadura. Me voy a sacudir en el fuego. El que es capaz no llora. El que tiene la capacidad sigue avanzando. Yo no sé si estoy hablando de la iglesia correcta aquí. Pero le estoy hablando a la generación. Que va a marcar lugares. Que el diablo va a tener que echar para atrás. Vamos, suelta tu alabanza, suéltala. Vamos, suelta tu alabanza, suéltala. Adora la gloria de Dios ahora. Dios me dijo, profetízale a los capaces. Profetízale a los que van a entrar en niveles de plenitud. Taraco, Taraco yo. Le hablo a personas aquí. Que la gracia de Dios no ha sido en vano para con ellos. Y están aprovechando cada momento. Cada segundo en la presencia lo están aprovechando. Porque no hay tiempo que perder. Dios mío. No hay tiempo para perder. El tiempo de aprovechar cada momento en la presencia. Estamos viviendo un momento cumbre en la iglesia de Cristo. Quiero tres minutos nada más. Tres minutos nada más. Veo una generación que va a ser tomada por el dedo de Dios. Veo vidas que van a ser tomadas por el dedo de Dios. Dios te va a agarrar de la mano y te va a decir. Te preparo para las grandes ligas. Se acabó el desierto. Se acabó la guerra de la IOU. Se acabó. Dios te eleva de nivel. Estoy hablando con gente que sienten que arden por el espíritu. Que se sienten internamente que el fuego de Dios los está consumiendo. Dios te dice prepara tus pies. Dios mío que gloria. Se están desatando lenguas de fuego. Se está desatando un avivamiento de gloria. Sobre esta casa, sobre esta iglesia. Se está desatando un movimiento. Porque Dios viene a tocar tu intelecto. Hoy Dios va a abrir tu mente, tu corazón. Hoy Dios va a abrir tu boca. Amaná y ama. Hoy Dios va a abrir. Ecom hija. Dios va a abrirte en esta hora. Tres minutos nada más. Eba Shanda. Arraba Shanda. Pone la mano al hombro del que te queda al lado y cerramos ahí. Abraba Shanda. Pone la mano al hombro a tu vecino. Ay ama. Dile, dile. No tengo plata ni oro. Abra Shanda. Dile pero en este día. Dile yo profetizo sobre ti. Amo profetiza. Dile yo profetizo sobre ti. Dile que todo lo que Dios dijo de ti. Dile en este tiempo viene a cumplimiento. Dile se va a cumplir lo que Dios te prometió. Profetízalo. Arraba Shanda. Arraba Shanda. Ay Dios mío. Se está activando algo. Manama Shanda. Te está diciendo que se está desatando algo. Se está desatando algo. Makuku. Busca eco. Ento. Manama Shanda. O eco. Métete Dios. Métete en el pueblo. Dios mío, se metió, Dios aquí, cuidado, mira, 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 él viene, él viene, como llama de fuego, mira, mira, se metió, Dios se metió, mira, 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 mira Allá está el fuego Fuego, me dio, fuego, me dio Fuego, fuego, prepárate Da un brinquito de guerra Dile, me estoy preparando Vamos, brinca Me estoy preparando Me estoy preparando Viene Gloria Me estoy preparando Guarabajama Guarabajama Usarabajama Dile, me estoy Saco Dile, me estoy preparando Usted Vamos, 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 vamos Usa más, hay más Llevequenda Me están preparando la mente Porque viene Gloria Me estoy preparando Satavita Andalabajama Fuego, me dio Se queman los demonios Leo 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 Guayoneo Llegó el león A cubo Eco Ico Repa U U Ábrame paso, malicia Ábrame paso Estos vientos demonios Que están haciendo la guerra Lucha Lucha ¿Dónde está la gente de guerra De aquí? Lo que saben Reprender lengua ¿Dónde están? Quiero siete guerreros Uca Lipa Guayoa Elecua El diablo El diablo está haciendo mucho trabajo Para detener esta iglesia Pero Dios me dice Aquí hay gente preparada Para pelear esta guerra Uca Yo no sé cuantos son de guerra Cuantos son de guerra Baja Sal del asiento Coco Chaco La batería Mira Coco Coco Leco ¿Dónde están los guerreros? Leco Un, dos Un, dos Se metió Se metió Mira, 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 mira ¿Dónde está? Guau Guau Salabajayama Guarabajayama Son Guarabajayama 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 Juego Allá atrás se metió Guau Sanda 30 segundos Espíritu de muerte Teatro No, pero ese Usted Parece que usted no sabe Que estamos en el espiritual Esto no es para muchachos Yo le estoy hablando Lo que son capaces De reprender el demonio De reprender la muerte Por aquí hay demonio de muerte Pero esta iglesia En la oposición Le vamos a decir al diablo Por aquí no Pero díselo a alguien Dile Por aquí no Mira, se van los demonios Agárrenlo Cuidado Loco Se van la malicia Se van la malicia Mira, 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 mira Mira, 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 mira Guarabajama 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 Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego Termine Corra, te voy Tú decides Ya te cayó la gloria Ahora tú decides Que hacer Si te va de quedar quieto Para que el diablo Te robe tu bendición Tú eres que sabe Pero a mí Después que me cae la gloria Se me va el miedo Después que me cae la gloria Se ve el temor Y le digo a la malicia Echen para atrás ustedes Que yo no voy para atrás Cuando la tormenta se cansa Entonces yo descanso Luma y enzo Lo que Dios tiene para ti No te lo quita nadie Lo que Dios tiene para ti No te lo quita el diablo Lo que Dios tiene para tu casa Dile mi casa Le pertenece a Dios Mi familia Tu ministerio Lo que Dios te entregó Vamos, profetiza Le estoy hablando a la finanza Lo que Dios Adóralo Gracias, Señor Aplauda al Espíritu Santo Corre, aplaude Aplaude, aplaude La paz sea sobre ti La paz de Dios sea sobre ti La paz de Dios sea sobre ti La paz de Dios sea sobre los tuyos La paz de Dios sea sobre tu corazón Dan otro aplauso al Señor Quien sigue por acá, corra Sigue aplaudiendo Sigue aplaudiendo Sigue aplaudiendo Que aquí está su gloria Aquí está su gloria Aplaude al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aplaude por lo que Dios Ha traído en este día Aplaude por esa palabra Que Dios ha traído Yo sé que ha visto gente transformada Yo sé que hay gente hoy Que han sido capacitada Hay gente aquí hoy Que han sido transicionada A través de esta palabra Hoy es un día Que Dios ha transformado Personas que están aquí Y también la han capacitado Dios mío Esto está poderoso aquí Esto está poderoso aquí Esto está poderoso aquí Y es a darle gracia al Señor A darle gracia al Señor Y vamos a orar ahí mismo Por el ministro Que Dios trajo en este día Para bendecir nuestra vida Vamos a darle gracia al Señor Por todo lo que nos ha entregado hoy Porque estoy más que seguro Que usted ha recibido más De lo que usted esperaba Usted ha recibido más De lo que usted pensaba En este día Yo me pasó así a mí Yo hoy he recibido más De lo que yo esperaba Hoy También he sido capacitado Una vez más Porque en esta casa Es una casa Que nuestros pastores Se están preocupados Porque cada día nosotros Nos hemos capacitado Y que estamos cada día más Por eso esta palabra Vino hoy A nuestro espíritu ¿Cuánto dicen amén? Así que vamos a orar Ahí sentadito Por este ministro Dele gracia al Señor Padre te damos gracia Te damos gracia Por la vida Dios mío Señor De ese ministro Que hoy tú has usado Padre Para traernos Esa palabra Así también Bendecimos la vida Dios mío Señor De los músicos Adoradores De cada una de las personas Que hoy Fue parte De este servicio Señor Bendecimos la vida Bendecimos la vida Bendecimos la vida Bendecimos la vida Gracias por ver el video